El Centro de Empresas de Manzanares acogió una jornada de actualización del sector vitivinícola, organizada por Vallebravos Sistemas, Buroveritas, Certificador Acertex e ISEMAL. En ellas se ofrecieron distintas ponencias sobre certificación y herramientas para la gestión de bodegas. Una veintena de empresarios de la región del sector vitivinícola participó en esta sesión informativa. La inauguración corrió a cargo del alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, y del concejal de Agricultura, Manuel Martín Gaitero. El primer edil felicitó a los organizadores y brindó la oportunidad de programar otras ediciones en futuras ocasiones, teniendo como marco las instalaciones del Centro de Empresas Municipal. Yo me satisface muchísimo que emprendedores como Pedro Manuel, como Miguel Ángel, como Reyes, utilicen las infraestructuras de nuestro pueblo para hacer en este caso la presentación de este nuevo producto. En este sentido, Manuel Martín Gaitero agradeció a los organizadores la oportunidad de que los participantes conocieran a través de la jornada vitivinícola herramientas y claves para mejorar sus empresas con el objeto de gestionar la exigencia normativa con apoyo legal y herramientas informáticas para poder manejar en el mundo de la empresa esta realidad que cada día es más compleja. Creo que es necesario y es bueno contar con estas herramientas y con estos desarrollos para apoyar un poco a la función de las bodegas, pero yo también me hago la reflexión desde el punto de vista de la administración y desde el mundo político. Creo que también es necesario intentar simplificar en la medida de lo posible precisamente toda esa normativa que rodea al mundo de la viña y al mundo del vino con intención de hacer también la vida un poco más fácil a todo el mundo, a los productores y a los elaboradores, a los exportadores, todo ello salvaguardando los derechos del consumidor. Tras la presentación, Pedro María Pérez Juan, gerente de Valle y Bravo Sistemas, ofreció la ponencia a criterios para elaborar el PAC de respuesta de los operadores a las auditorías de certificación de los vinos. Posteriormente, el responsable comercial agroalimentario de Buro Veritas, Carlos Valdivia, expuso la charla titulada La seguridad en el sector vitivinícola. La jornada de actualización del sector se cerró con la ponencia de Miguel Ángel Guerrero Bellón, gerente de Iseman, y Pedro Pérez Juan, gerente de Valle y Bravo Sistemas, sobre el programa informático El Noldata, como una nueva herramienta para gestionar la trazabilidad en bodegas y cumplimentar los registros oficiales.